salomán primeramente quiero a toda honra y gloria a yahá wabá hachim hachim o kakotash doble honores a los apóstoles de la gran pie de molino y saludos de ser más se puedan esta verdad en sensibilidad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo y hoy quería hablar sobre el robo que le sucedió a los hijos de israel hay no nomás su heredad fueron robados pero ellos mismos fueron vendidos hay hacen a servidumbre hasta este día como te dicen y es una cosa que tienes que entender hay para que entiendas la biblia man que los hijos de israel fueron vendidos y el señor yahusha el que el mundo indorantemente llama jesucristo hay tiene que venir a liberarlos hay como dicen este en en lucas más bien quiero ir voy a ir rápido lucas 1 san lucas 1 y vamos a seguir el capítulo verso de momento mientras lo encuentro 68 y ser bendito el señor yahá wabá de israel que ha visitado y remedido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su sierro a eso que dijo el señor me ha venido a este por ellos que fueron este perdidos man quien quien fue perdidos a los los hijos de israel man la casa perdida las ovejas perdidas de la casa de israel y como fueron perdidos por por yendo bajo cada monte bajo cada nación en servidumbre ahora el señor habla de tribula de de venganza y de recompensa hay cuando vas en la ley aquí como este tenía aquí este en la pantalla exos 21 16 hay el señor es un hombre de juicio me hay sus leyes a tus mandamientos son justos porque él las comandó me hay dice esos 21 16 dice así mismo el que roba una persona y la vendiere o si fuera hallada en sus manos morirá y eso se llama robar a alguien y meterle en la esclavitud por tu propia ganancia porque cuando vas en las escrituras hay hombres que se hicieron siervos a su amo para 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 servirlos porque sabían que ellos iban a estar en una situación mejor y no y no porque como como israel este ahí ideaba con sus siervos era era justo me pero no como es agua domo hoy en día que es el dicho hombre blanco él los puso en servidumbre este fuerte me donde no los enseñó misericordia hay y nosotros no los ofrecimos a ellos a hacer a hacer sus esclavos sino ellos vinieron y y los robaron hay y los ponieron esclavitud me y no vamos a ir aquí de torno 28 y 68 dice y jehová te hará volver a egipto en naves egipto representa esclavitud porque cuando estamos en egipto que estamos que estamos haciendo me estamos sirviendo a los egipcios los egipcios me éramos este esclavos a los egipcios a los egipcios pero aquí dice que vas a regresar a egipto en naves de israel a egipto no se ocupan naves para regresar está hablando de un nuevo egipto que que está hablando de américa porque américa es es la gran ciudad donde fuimos este perseguidos donde fuimos este vendidos a ser esclavos vamos a ir aquí en apocalipsis 11 y 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto está hablando de este lugar américa porque américa es Babilonia el grande esa gran ciudad donde fuimos este vendidos como esclavos no nomás al tribu sureño que son los dichos negros haitianos y jaimequenos pero también las tribus norteñas que son los llamados nativos americanos y latinos porque cuando vinieron los conquistadores vinieron aquí y los llevaron a los esparcieron a diferentes partes de Europa los ponieron a trabajar en servidumbre en cadenas nos torturaron a nosotros mataron a nuestros bebés y dieron el mismo tratamiento a las tribus sureñas cuando nos trajeron de Portugal y España del oeste de África donde huyemos donde nuestra gente huyó después de 70 AD cuando Jerusalén fue saqueado porque en 70 AD solo los judíos los dichos las tribus sureñas estaban en Israel por la mayoría parte y después de 70 AD huyeron a las costas de África y algunos fueron a España y a Portugal y a Portugués y en otras partes del mundo pero es otra elección porque si sabes historia los primeros esclavos vinieron de Portugal y España y si entras en el imperio de los modernos en España sabes que ellos reinaron en Europa por un gran tiempo como aproximadamente mil años pero voy a regresar para atrás a Deuteronomio 28 y dice porque el señor va a traer venganza a nuestros enemigos especialmente Saúl de Dom porque él va a ser hallado en nuestras manos hasta hoy en día él tiene los hijos del señor apreciados y los que no no tienen ojos para ver a los que están perdidos cualquier americano que vive aquí está bajo un papel donde ese papel es el certificado de nacimiento y eres un esclavo al estado al estado profundo a los élites de esta corporación que se llama América pero dice te haré volver a Egipto una vez por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y ahí serás vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre eso dice que y no habrá quien os compre dice que nadie te va a redimir nadie te va a salvar y nadie nos salvó en esos tiempos ninguna de las otras naciones vino y y los ayudó porque esa huedón estaba este torturándonos y poniéndonos en esclavitud no más bien dicen lamentaciones que las naciones se 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 alabaron y no y se sonrieron y y pladearon sus manos cuando caímos y ahí eso desde hoy en día mente nuestra gente está en esclavitud pero Saúl es el diablo y ha convencido a nuestra gente que este que somos libres y eso es un buen esclavo uno que 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 piensa que está libre pero no lo es primero de Maccabees 2 y 10 que pueblo no ha vendido venido a heredar su reino está hablando de nuestro reino de nuestro de nuestra nación a quien 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 no ha heredado nuestro pueblo que pueblo no ha heredado nuestro reino todos todos tenían parte de ponernos en esclavitud verso 11 y a entrar en posesión de sus despojos todos sus adornos le han sido arrancados y del libre que era ha pasado a ser esclava ahí está hablando de Sion de la hija de Israel menos la nación de Israel toda nación ha tomado parte de nuestro despojo está hoy en día y no por eso la mayoría de la gente que está en pobreza son los dichos negros latinos y nativos americanos y morenos porque ellos son los verdaderos hijos del señor ahora hay otras naciones que están sufriendo es por la misma parte que han tomado este cama con el diablo él no tiene piedad de ninguna nación es por eso de Sahu va a tener el juicio más grande como dicen los días pero vamos a entrar más porque los señores aman el juicio y él va a recompensar a todo lo que estas naciones han hecho a nosotros eso es jeremías 30 16 pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios todos irán en cautiverio a un lado serán los que te ollaron a un olaron y todos los que hicieron presa te darán presa eso el señor voltea la moneda el que venciera hasta el fin te dará autoridad sobre las naciones el señor les va a dar autoridad sobre las otras naciones porque es una cosa justa en los ojos del señor hacer eso según la tonicencia es 1 y 6 dice que porque es justo delante de yahawo pagar con tribulación a los que te atribulan eso es justo pero ahorita tenemos que caminar con paciencia aguantar este sufrimiento esta captividad porque un hombre justo sabe que nosotros tenemos que estar sobre esos diablos pero tenemos que aguantar este yugo humildemente porque es por nuestra es porque la misericordia del señor que no somos consumidos porque Israel también pecó contra el señor cometimos esta fornicación con el señor a adorar otros dioses y es por eso este castigo se los vino a nosotros pero eso no quita que esa vd no va a ser repagado por todas las injustias que ha hecho en el mundo ve el desorden hoy en día como está el orden por eso también dijo que espiritualmente se llama Sodoma porque aquí es donde hay puros todo tipo de abominaciones sexuales hay todo tipo de sexo ya ni sabe si eres hombre mujer o transexual transbestia no se sabe pero el señor va a traer esta confusión y la va a destruir en una hora como dice en apocalipsis hay otra escritura apocalipsis 10 perdón apocalipsis 13 y 10 dice si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada a espada debe ser muerto y aquí está la paciencia y la fe de los santos nosotros estamos esperando que el señor venga y ponga esas naciones en captividad y ser matados por la espada que dice el señor tu eres tu martigo y arma de guerra por medio de israel va a derribar estas naciones y esa es la paciencia de los santos porque los santos son los que están abogando por no abogando sino están llorando al señor los que están representando al señor a los que están declarando su nombre los nombres de realmente estamos abogando por el señor porque lo estamos defendiendo porque aquí en el mundo no hay conocimiento del señor gente se burla cuando hablas de la biblia gente dice que no hay un dios especialmente nuestra gente han tomado ese vino de sauedo de babilonia mucha mucha gente son ateos gnásticos esa gente va a perecer junto con su padre el diablo esa es la paciencia y la fe de los santos me dicen daniel que los santos tomarán el reino y no y cuando entra esa palabra tomar va a ser a violencia dice que así por violencia babilonia el grande va a ser destruido el señor es puro amor a su gente a los que están haciendo su cuerpo un sacrificio vivo ahí el señor va a extender la misericordia pero así como tan grande es la misericordia a perdonarnos por todo lo que hemos hecho nosotros y lo arrepentimos así también es su juicio tan grande hijas niñas bebés ancianos mujeres hombres varones animales van a ser puestos la muerte él lees en Habacuc dice que Habacuc dijo que estás enojado a los ríos a los mares que los secaste y no porque la indignación del señor va a ser terrible cuando él venga porque él está cansado de ver como el mundo está siguiendo ahorita no hay respeto no hay respeto para su nombre no hay respeto para su hijo al que él mandó a sacrificar a sacrificarse para nuestra gente y qué hace nuestra gente hoy en día se comportan como animales si tú dices los que son aliados con ellos van a ser lanzados van a ser puestos a la muerte ojalá esta lección fue edificante por el espíritu podría estar hasta la otra y manténgase firme porque la angustia de Jacob viene y con esta fe que tenemos vamos a poder vencer y si no lo desmayamos con eso digo Shalom y Abad Bab bar